¿Qué es la alcaldía? Antes de que se entregaran estos chalecos, ya muchos de los que no ya lo traían, ya lo están portando. Estamos esperando que en fechas posteriores podamos entregar otro tanto similar que lo está implementando la alcaldía para dar más seguridad. Estoy trabajando en la alcaldía de Xochimilco como concejal, presidente de la Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico. Es una excelente acción tomada por el alcalde y en conjunto con los demás concejales en el sentido de apoyo a la población. Ahora estamos en el embarcador de Cuemanco. Para todos los embarcadores, los días que hay en toda la demarcación, los puntos más importantes son usar el chaleco salvavides en la medida de alcohol que se implementó, que es de una botella máximo de un litro o en su caso en la cerveza, tres latas nada más de 355 mililitros. Son los más importantes ahorita, en este sentido de medidas de seguridad.